Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a analizar los mejores niveles de láser para ayudarte con tu compra. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo, en la que comparamos casi todos los productos del mercado para ahorrarte tiempo con todo lo que necesites. ¡Ahora sí que sí! ¡Comenzamos! ¡Ahora sí que 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 6 milímetros por lo que es una herramienta muy útil para tus trabajos de nivelación su bloco del péndulo facilita el transporte y el sistema de soporte quick link añade versatilidad incluye una rosca de un cuarto de pulgada para usar con trípode lo que lo hace adecuado para trabajos de bricolaje y profesionales ligeros continuando con nuestro top 4 de hoy encontramos el nivel láser bosch profesional gl 2 10 se trata de un nivel láser de multicolor diseñado para trabajo en interiores con su alcance de 10 metros ofrece nivelación horizontal y vertical ideal para suelos techos y paredes presenta una precisión de más o menos 3 milímetros y auto nivel acción en superficies irregulares que lo hacen realmente bueno la protección ip 54 frente a salpicaduras de agua y polvo añade robustez su manejo sencillo y la inclusión de un estuche lo hacen una opción práctica para profesionales y entusiastas del bricolaje a un precio de solamente 120 euros continuando con nuestro top 3 de hoy encontramos el nivel láser de world b 0 7 g 4 n 8 4 4 w su precio actual ronda los 190 euros se trata de un nivel láser auto nivel ante de color verde con una precisión de más o menos 3 milímetros y un alcance de 10 metros su resistencia a los desechos y al agua es decir protección ip 54 y su carcasa sobremoldeada lo hacen duradero en condiciones de trabajo presenta una una garantía bastante amplia ofrece seguridad y además es muy bueno su capacidad para trabajar con un detector hasta 50 metros lo hace adecuado para trabajos más grandes y profesionales continuando con nuestro top 2 de hoy encontramos el nivel láser bosch profesional gll 380 su precio actual ronda los 360 euros se trata de un nivel láser rojo con un alcance de hasta 30 metros ofrece nivelación horizontal y vertical simultánea con una línea láser horizontal y dos verticales su visibilidad óptima y auto nivelación en superficies inclinadas lo hacen realmente versátil con una precisión de más o menos 3 milímetros es confiable para trabajos precisos su maletín y accesorios lo hacen una opción completa para profesionales que buscan una herramienta de alta calidad y por último para finalizar continuando con nuestro top 1 de hoy encontramos el nivel láser makita sk 700 gd su precio actual ronda los 570 euros se trata de un nivel láser de tres líneas que presenta tecnología de línea verde con un diseño de seguridad y fabricado con materiales de alta calidad es una herramienta robusta y confiable su funcionamiento automático y su diseño compacto lo hacen fácil de usar y de transportar es una opción premium para profesionales que buscan la mejor calidad y rendimiento eso en sus herramientas de nivelación así que para concluir y tras haber analizado nuestro top 5 de hoy de mejores niveles láser podríamos afirmar que la mejor elección depende primero de tu presupuesto y segundo de tus necesidades así que nada esto sería el final del vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis no olvidéis suscribiros al canal para dejar apoyo muchísimas gracias y hasta la próxima